Bueno, ya era hora que tuviéramos nosotros una noticia buena durante esta pandemia. Todo negativo, todo negativo, casos, ya estábamos aburridos. Y gracias a la Iglesia Católica, Dios nos ha mandado un angelito, un joven milenial, para que cambiaran nuestras vidas y miráramos el mundo desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Hoy vamos a hablar, mis queridos hermanos, de Carlos Acutis. Un joven milenial, claro que sí, mis queridos hermanos. Este jovencito, pues, sus padres no estaban muy convencidos, ni estaban comprometidos con la Iglesia Católica. Pero gracias a su babysitter, como le llamamos aquí, o sea, a su nanny, a quien lo cuidaba desde pequeño, pues lo empezó a enfocar y a guiar dentro de la fe católica. A los siete años hizo su primera comunión y empezó un gran interés. O sea, desde ya pequeño olía a santidad, Carlos Acutis. Bueno, una de las cosas que más me llama la atención de este joven es que le gustaba la informática. Le gustaba trabajar en las redes sociales para mandar mensajes, mensajes positivos y acercar a la gente, sobre todo a muchos jóvenes mileniales, hacia Cristo Jesús. Llevarlos hacia los pies del Señor. Necesitamos más jóvenes como Carlos Acutis. Y yo creo que cuando el papá Francisco le ha dado ese gran privilegio de poder beatificarlo, pues es un honor para todos, todos, todos los jóvenes. Donde se demuestra que hay oportunidad y que los jóvenes también pueden acercarse a la santidad. Al vez de estar pensando en tantas cosas. Bueno, una de las cosas que más me llama la atención son la frase de Carlos Acutis. Por ejemplo, él decía que estar siempre unido a Jesús era el mayor proyecto de su vida. Era apasionado por la informática. Recordemos que realizaba adoraciones eucarísticas. Veía una iglesia, quería entrar ahí. Tenía como que esa sensación de ir a saludar al jefe, al rey de reyes, a Jesús el amado. Y decía, Jerusalén está al lado de nuestras casas. Frecuentaba el santo rosario. Muchos jóvenes hoy en día, el rosario nada. Pero este joven es un ejemplo del santo rosario. Y una otra frase, la tristeza es dirigir la mirada, no es dirigir la mirada a uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Jesús. Organizó una exposición para mostrar todos los milagros eucarísticos. Hice una gran investigación por varios años. Tan jovencito, mis hermanos, interesarse en los milagros. Genial, genial. Porque los milagros existen y más eucarísticos y más nuestra devoción a la santa eucaristía. Criticar a la iglesia es criticarnos a nosotros mismos. También decía, sus padres, recordemos, lo apoyaron en todas sus decisiones. Porque hizo grandes labores de caridad. Estuvo con los más pobres. Su gran amor a Jesús eucaristía. La eucaristía, esta es una de las frases más bellas, especiales. A mí me encanta. Y ojalá la podamos entender así, porque yo estoy de acuerdo con Carlos. Y decía, que la eucaristía es la autopista al cielo. Me imaginaba yo cuando empezamos a orar, cuando estamos frente a Jesús. Se nos abren grandes caminos, grandes autopistas para llegar a Él, que Él es el centro. Y es el semáforo de nuestras vidas, donde nos dice luz roja en el pecado. Y verde en la esperanza y en las cosas buenas que estamos haciendo. Se confesaba con frecuencia. Y decía que era importante la confesión. Cuando ustedes se suben a un globo, decía Carlos, era necesario desocupar mucho peso para que pudiera subir mucho más fuerte este globo. Y así en la vida tenía toda la razón. Sus pensamientos y sus reflexiones eran muy prácticas. La conversión no es otra cosa que desvía la mirada de abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de los ojos y mirar a Jesús y encontrar la ternura y la intensidad de su compasión y su misericordia. Todos, decía él otra de las frases, todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Desafortunadamente la leucemia la fue consumiendo mis queridos hermanos. Una leucemia fulminante tipo M3. Y su lugar de entierro lo vemos ahora cerca de San Francisco de Asís. Porque Asís era uno de sus lugares favoritos. Recordemos que estos son momentos muy lindos. Así que uno de los milagros para poder que fuera beatificado y llevarlo a los altares fue por el milagro que se pudo probar en Brasil de un niño que sufría de anomalía congénita. Y también vemos que hay muchas cosas hermosas que hizo. Es cantidad, cantidad, cantidad de cosas positivas. Jóvenes, jóvenes, imiten. Imiten, hay muchos santos jóvenes, imitemos lo bueno, imitemos a este joven milenio. Yo le diría que él es, desde ahora es un genio en la informática desde el cielo. Y algo muy lindo, algo muy bello, es que su cuerpo quedó incorrupto. Y estamos de fiesta porque la iglesia sigue teniendo santos. Y ahora el turno ha sido para los jóvenes. Así que si usted puede compartir esto a otros jóvenes, hágalo mis queridos hermanos. Porque tenemos el gran ejemplo, el gran genio de la informática, Carlo Acutis. Para todos los que nos encanta, están en las redes sociales. Imagínense que este es un influencio del cielo. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Y gracias, Señor, por regalarnos un santo más. Porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Alza la mano, sube la mano. Arriba las manos y lluvia de bendiciones. Y grandes corazones para todos ustedes. Se les quiere con todo el corazón. Amén. Amén.